El alcalde de Arias ha informado que en esta institución se está revisando uno por uno la situación de los funcionarios y hasta ahora no hay cargos fantasmas. Personalmente estoy revisando nombre por nombre, secretaría por secretaría y he descubierto, hasta ahora me faltan todavía unas dos secretarías, tres secretarías más, ¿no? Tres secretarías. Hemos descubierto 15 personas que no son fantasmas, sino que trabajan en su casa con teletrabajo. Tienen autorización de vida, ¿no? En algunos casos, creo yo, exageradamente trabajando en teletrabajo, ¿no? Eso vamos a conseguir, pero es lo que estoy viendo hasta ahora es que no hay. Me refería a que en la anterior gestión hay una denuncia de la ex concejala Chacón, que está archivada y por eso la vamos a levantar, donde señalaba que en un programa que dirigía la esposa del ex alcalde, parece que ahí había. Pero vamos a investigar a propósito de eso. Por supuesto, todo lo que sea investigar, bienvenido.